¡Suscríbete al canal! ¡Vecino, ya lo vi! ¡Ve, ojo con el vecino! De alguna manera comenzamos bien Cosa que me parece extraño porque ya saben que en Tailandia Suele haber un lag, pero que te... No te creo ¡Estoy agarrando señal, carnal! No te creo No, mírala ahora que me llama este pendejo ¡Aló! ¿Medio segundo después? Mañana sí puedo hacer la grabación Como para darle la sorpresa Al final va a ser que... Espera Espera, espera ¡Caraj! ¡La co... ¡Cada de mierda! ¿Por qué me llamas ahorita? Ay, Sebas Sebas Te dije que me llamaras hace dos horas, carajo No, y es que me agarra acá Acaba de pasarme algo No sé si lo vaya a subir Aunque capaz que sí, porque... Sigo vivo Comenzamos de buena manera, entre comillas Y esta hueva a descomenzar bien Pero no me... Creo que se me ha bugueado Hace rato que no escucho a Perón y Peter O capaz que... ¡Aguanta! Mira la calculación, mi niño hermoso Se la come Míralo si es esta Será motivo para probar estas dos cositas hermosas Pero antes que nada Tenemos que ser muy rápidos Creo que no me vieron Aguántate, mi niño Este hijito... Ya lo sé, que lo sabía Se muere Se muere No, 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 no Se llueve, se llueve, se llueve Pero lo que no sabe Ahí está ¿Se la come? ¡Nah! Joven Joven, ya lo vi Joven, no se haga lo... Pero, mi hijito, que... ¿Cuánto? Es que de huevón A ver, papi Y yo... Y yo voy a ser huevón No, mi hijito Parece que mis vacaciones en Tailandia Llegan a su fin No te vayas, chavo Pero por otro lado Para la gente que no lo sabía, chicos El color morado es mi favorito ¿Por qué les digo esto? Porque Garena acaba de sacar nueva pared Nueva catanita SBD Y, hombre, me encanta Me fascina Me todo Tenemos la Monster Pecausa Me dio lenteja al avanzar, ¿no? Esas pendejas ¡No! ¡Vámonos de aquí! ¡Aguanta, mi niño! Quiero venganza Así que... Joven Pensándolo bien La venganza nunca es buena Mate el alma y envenena Y acá tenemos a... ¡Ojo! Míralo que el carro... ¡Mijo! ¿De dónde salió? ¡Míralo, míralo al fintoso! ¡Míralo al fintoso! ¡No, pepapi! ¿Qué, qué, qué? Normalmente este tipo de jugadores Les peca el bichito Yo no me voy a mover de acá Tengo zona Estoy fre... Mira, mira, no te digo, no te digo ¿Es esto? ¡No! ¡Amigo! ¡Amigo! Ya, ya está Ahí está Para su casa Podría haberle rusheado También No se descarta Pero tengo que tener en cuenta Que no es mi región Las paredes se demoran un segundo en poner Y... Esa granada Es mía Con una estrategia básica Algo de suerte Y mucha paciencia Hombre Uno puede hacer Lo que se le venga Míralo si es que estoy ¡Ojo, precisón! ¡No lo hagas! ¡Madre puta! ¡What! ¡What! ¡Ojo! ¿Y esos hacks? Nah, me van a banear la cuenta, hombre Pero qué pedo Yo le dije a Luay Que no me activara la licencia Cuando estoy jugando Ahora, ahora Mira, lo hicieron ¡Uy, uy, uy! ¡Se muere! Bueno, no se muere, pero... Uy, no tengo zona El problema de esta casa Es que no tiene zona Igual es que... No te creo Hola ¡Aj! ¡Casa! ¡Aj! ¡Aj! ¡Ahhh! 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 ¡Tenemos que, bueno acá al costado. Si hombre, la plasma. Dale, dale, esto está mejor. Parece que no ha caído mucha gente o no me he dado cuenta. Dale, mira, tenemos reparador. Mochila al 2 y... no te creo. Dime No me la pienso jugar Así que, precioso, hermano Joven Joven, ya lo vi ¿Qué? ¿Mijito? Mira, o sea, es que... No, 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 por la web haces Por la web Mira la porquería de emulador, no te cre... Sí, huevo Ay, mi culo Es que no te lo puedo creer Antes se rayaba mi PC Ahora se raya el emulador Es que... Mira, ya pa' qué llorar Mira, no me quejo Antes se me pegaba la pantalla Y aparecía muerto Al menos ahora se rayan los controles Pero con una buena configuración Creo que lo puedo solucionar Ay, que llevas tres videos así Lo que pasa es que demoro un carajo Entonces, mira, prefiero grabar Que estar ahí con la... Mira, mira, mirejeto ¡Ojo! ¡Vamos! ¿What? ¿What? No, 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 no Dime por qué, por qué La hueva que... Mirejeta, te me calmas Mira, de una vez La trece gato... La verdad Ya me estoy acostumbrando Una rullada sale bien La otra sale mal Como que se van intercalando Así que, bueno Ya lo veremos Nos venimos pa' Clock y Tower Pero... Mira, capaz que no hay nadie Carajo Parece que nadie quiere jugar Mata gente conmigo Me voy pa' la izquierda Mira, porque tengo que llegar a... ¿What? Mira, 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 mira No, si, mira, si es que estoy pendejo No Hijito Uy Espera, espera, espera Mi amor, mi amor, mi amor ¡Épale! Ahí está La trece gatorce Míralo Porque brinco, brinco, brinco Y allá voy Cuanto el pelote ¡Míralo! ¡Qué rosquete, carajo! ¡Qué rosquete! A ver, a ver, a ver, hijito ¡Un rosquete, carajo! Es que... Es que le rompemos la cabeza Ay, Dios mío Es que ¿Quién lo mandó a joder? ¿Quién? Yo estaba tranquilo Y por favor, y muy importante No se vayan a olvidar Cuidado un lencito en la tienda de Free Fire Para que podamos llegar a los 6 millones de suscriptores Antes de Año Nuevo ¿Qué esperas? Suscríbete Diamante gratis ¡Qué locura! Smash right there Smash right there Uy, uy Espera, espera, espera Espera, espera, espera No me ha visto, no me ha visto ¡Claro que no me ha visto! Mi niño ¡Vamos! ¡No! ¡Wey! ¡Qué ratero! ¡Se lo llevó! No, mira, mi hijita Lo que te vas a llevar A ver, está Huesito pa'l caldo ¡Ves pa'le! Pa' que sazone bien, carajo En vez de que la zona termina muy pendeja Nos vamos por acá Y hacemos la borda sao Máxima Suprema Cuántica Cubical 7 Terminator y con ají Para esas mis peruanas puercas Que se mete en su alita de cóndor Con todas las cremas Uno cree que es huevón ¿No hay? ¡Ojo! ¡Mira, mira, mira, mira! Mi amor Bonito Míralo, si es que estoy pe... ¿Cuál? ¿En serio? Sí, huevón No me la quiero jugar ¡Tenemos zona! A menos que haya por acá ¡Aaah! ¡Bum! Dale Puede que los dos estén por la iglesia A menos que... Míralo, le dije toqué ¡Uuuh! No, 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 no Espera, espera, espera ¡Wey! ¿Por qué? Me van a banear, ¿no? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Mírame! ¡Qué agresiva! ¡Wey! Espera, mi niña, espera, mi niña Que ahorita te la vas a comer Mira de una vez Porque si no Ahorita viene la granadita Vale, me la juego ¡Hijita! ¡Ah! ¡What! ¡No te creo! No, 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 hijita, hijita Usted Usted ¿Para dónde se viene? Uy, la zona ¡Ah! No, no Mira, ahí se demora la pared Y se demora la pared No, no, no me queda otra No me queda ¡Ah! ¡No! ¿Cuál? ¡Ah! 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 ¡Purú, pupú! ¡Troleo, hermano! Y bueno, mi gente hermosa Espero que les haya gustado bastante este video Si les gustó ya saben darle like, comentar Y sobre todo compartir este hermoso video Para que mucha gente Lo pueda ver Y lo pueda disfrutar ¡Ya lo sé! Este sería el primer video Donde pierdo dos partidas Ahora golencito Eso no importa Ya había grabado La verdad Todo salió muy bien Ganar, chicos A veces es lo de menos Lo importante Es que tanto ustedes como yo Nos la hayamos pasado De maravilla Y sé que le estoy subiendo Un poco tarde Pero ayer el tío YouTube dijo No, mi cielo Hoy día me voy a rayar Así que ayer no pude subirlo Se cayó YouTube Pero espero que dentro de acá Tres días o cuatro días Quien sabe Pude subir otro nuevo video Rico lino Para ustedes, mis bellos Así que, mi gente hermosa Habiéndoles dicho todo esto Esto ha sido Valencito Games Y nos vemos en el siguiente video ¡Bye, bye! ¡Adiós! Gracias por ver el video.